Hola, vamos a continuar con el desarrollo del curso en esta parte de fundamentos tecnológicos y pedagógicos de la realidad aumentada. Los temas que vamos a desarrollar en este video son los componentes básicos para visualización en computadora, el esquema de funcionalidad, los componentes básicos para la visualización en un móvil, las experiencias formativas mediante la realidad aumentada. Conversaremos acerca de la relevancia de la tecnología de realidad aumentada en la educación y los aportes que nos ofrece esta tecnología. Componentes básicos para visualización en una computadora Si bien existen diversos tipos de clasificación según el dispositivo que podemos utilizar, en este curso hacemos la distinción para todos los componentes que tiene que ver para desarrollar una aplicación de realidad aumentada en una computadora y similar esquema para visualizar en un dispositivo móvil porque éstas coinciden con la unidad 3 y 4 de este curso. Volviendo al tema de los componentes que necesitamos para visualizar en la computadora, encontramos como número 1 un monitor. Un monitor que puede ser de una computadora de escritorio, de una PC o de una laptop. Lo segundo es la cámara web, que juega un rol importante dado que va a tener que reconocer los patrones o los marcadores como elementos de input a la aplicación. Tercero, los marcadores o patrones, que son elementos que pueden ser diseñados por el propio creador de la aplicación, pero que tienen algunos elementos comunes como que son figuras rectangulares o cuadradas de color negro con diseños internos que, bueno, hay toda una libertad en base a la creatividad de poder diseñar estos marcadores. Se recomienda trabajarlo de color negro por una simple razón que los monitores y sobre todo la cámara web va a poder reconocer más rápido los marcadores de color en negro y fondo blanco. Tenemos como cuarto componente el software que hace posible esto de poder mezclar la realidad con lo virtual, de poder incluso configurar el marcador que hemos diseñado para que la aplicación pueda funcionar. Es decir, el software ya permite la integración de esos otros elementos garantizando que la aplicación de realidad aumentada cumpla con sus objetivos. ¿Y cómo funciona? En esta gráfica encontramos a un usuario que está frente a la cámara web y si ustedes observan, esta persona muestra el marcador, que es el elemento 3, y lo coloca frente a la cámara web, que es el elemento 2. Es decir, el patrón o marcador debe ser visualizado con la cámara web para ser reconocida. Hay un primer componente, la que hemos visto, ¿no?, del monitor y en la cuarta parte, pues, vamos a poder allí, poder visualizar que a través del software de realidad aumentada, se muestra la experiencia de realidad aumentada. Solo es que en el dispositivo, que en este caso es la pantalla, allí es donde aparece este objeto virtual, dando la sensación de que existiera en la realidad. Componentes básicos para visualización en móvil. En este caso, vemos la estructura de los componentes para poder visualizar en un dispositivo móvil, que puede ser en un celular, que puede ser en una tablet o en un iPad. Vemos que la cámara web y el monitor, vistos en el esquema anterior, ahora los encontramos juntos en un único dispositivo, que es el móvil. El tercer componente, que eran los marcadores en el esquema anterior, ahora aquí se observan de una forma muy interesante, porque el marcador, que eran esos cuadros de color negro y en ellas diversos tipos de diseños, evolucionan hacia una forma diferente. Por ejemplo, observamos en la imagen, que puede ser una página de una revista o de un periódico, que puede ser el espacio, es decir, ya no dependemos de un marcador rectangular y de color negro, sino que cualquier elemento gráfico o incluso la propia realidad o el espacio puede ser un patrón o un marcador. Igual necesitamos, sí, el cuarto elemento, que es el software que se va a encargar de poder realizar estas mezclas de la realidad con la virtualidad, para originar estas aplicaciones de la realidad aumentada. Y que van a ser motivos también de revisión en la unidad 3 y 4 de este curso. Experiencias formativas mediante realidad aumentada. En esta parte quiero compartir algunas de las aplicaciones que, al hablar de este tema, siempre me parecen referentes por sus prácticas y por el impacto que han generado. Este es un caso de una aplicación implementada en un centro comercial por Natyeo. Observamos que en este centro comercial, en el suelo, hay un rectángulo de color amarillo que justamente coincide con el logotipo de National Geographic. Tiene una cámara web potente. Vemos allí también que hay un franelógrafo donde se proyectan las imágenes y donde van apareciendo y donde se visualizan a estos personajes virtuales, dando la sensación que aparecieron en la realidad. Vemos un dinosaurio, vemos un leopardo, que incluso es acariciado ahí por una señora. Entonces lo que busca esta aplicación, pues, es acercar a las personas con los diversos personajes de la ciencia y que puedan interactuar con las personas. Otra experiencia formativa mediante realidad aumentada es la desarrollada por BMW. En este caso, pues, vemos que cualquier usuario o cliente de esta compañía de automóviles puede realizar ciertas tareas que podría también ser realizado por algún técnico de mecánica automotriz, pero que lo puede realizar el propio cliente. Para esto, este kit de realidad aumentada consiste en una gafa que lo vemos en este caso a la persona que hace la demostración y en su gafa se proyectan diversos elementos gráficos instructivos que van orientando a esta persona sobre las tareas que debe realizar. Le indica paso uno, qué es lo que debe realizar, qué tipo de herramienta debe utilizar, cuál es el procedimiento que debe realizar. Termina esa tarea específico y el usuario pues indica next step o siguiente paso y la aplicación va al paso dos y esta también debe ser realizada por este usuario. Y bueno, en realidad es una forma de tutorización mediante esta tecnología que permite que personas incluso sin conocimientos especializados en mecánica puedan realizar tareas, ciertas tareas obviamente está en sus automóviles. Otra experiencia formativa y cuando se habla de realidad aumentada son los famosos los magic book o libros mágicos que da la sensación al ser proyectadas estas por lo general por una cámara web de que la lectura que sabemos que en un papel nos limita a tener texto y gráficos que podamos observar elementos tridimensionales objetos animados como en esta imagen donde se habla sobre el dinosaurio y al ser reconocidos estos marcadores podemos visualizarlo incluso en 3D incluso animados eso es un magic book como la que observamos en años recientes incluso se han publicado libros cuentos exclusivamente en realidad aumentada es decir tiene que ser leído cada marcador para poder entender para poder conocer el contenido de ese cuento relevancia de la tecnología de realidad aumentada en la educación la realidad aumentada como tecnología tiene múltiples oportunidades y potenciales usos y aplicaciones en distintos ámbitos de la industria de la sociedad y el sector de la educación no ha sido ajeno a ella de hecho existen varias investigaciones cada vez más crecientes sobre la investigación o el desarrollo o la implementación o la aplicación de esta tecnología en distintos niveles educativos como primaria como secundaria como educación superior o la misma educación no formal y vamos a encontrar algunos elementos muy relevantes a partir de la revisión de estas experiencias uno la implementación como desafío no debemos ver a la realidad aumentada como una tecnología compleja imposible o costosa para poder implementarlo más bien la implementación es un desafío y es un bonito desafío para el docente dado que actualmente existen ya varias aplicaciones con esta tecnología para poder utilizarlo o también herramientas cada vez más fáciles de usarlos para poder generar nuestra propia aplicación incluso sin tener conocimientos tan avanzados de programación así que aquí el reto más que el desarrollo de la aplicación vendría a ser cómo incorporamos estas tecnologías cómo potenciamos en nuestra práctica docente cómo enriquecemos nuestras sesiones de aprendizaje con estos tipos de aplicaciones un gran número de investigaciones coinciden en que un aspecto positivo de esta tecnología viene a ser el elemento motivacional el engagement que puede generar esta tecnología en los estudiantes al mostrarles contenidos que muchas veces el estudiante quizás no podría acceder hemos visto láminas anteriores este libro donde solamente podemos encontrar textos o imágenes pero que con la proyección a través de una cámara web podemos ver a un dinosaurio en 3D gesticulando movimientos y acciones propios de un dinosaurio así que el aspecto de entendimiento y comprensión de los estudiantes se potencia y los estudiantes suelen tener una actitud positiva motivacional para poder desarrollar estos temas también varios de estos autores plantean lo que denominan pedagogía emergente por dos aspectos primero porque la práctica del docente es diferente y debe ser diferente al incorporar estos tipos de tecnología así que la pedagogía como tal surgen distintas formas de prácticas innovadoras del docente pero también es emergente porque hace uso de una tecnología emergente como es la realidad aumentada y lo emergente significa que lo que conocemos hoy en día apenas es una parte de todo lo que nos espera de todo su potencialidad de conocimiento y uso que podríamos darle así que estamos viviendo todavía los primeros años estamos conociendo su real magnitud pero estamos en una fase inicial de todo lo que nos promete estos tipos de tecnología también la realidad aumentada permite superar la limitación del tiempo y del espacio en el ámbito educativo volviendo al ejemplo del dinosaurio en ese libro pues el estudiante con tener su cámara web o el dispositivo adecuado que lo pueden tener en casa como una laptop o un celular y claro sí mediante pautas bien claras de parte del docente el estudiante puede replicar estas experiencias de aprendizaje en el momento que quiera en cualquier momento de las 24 horas y en cualquier lugar no solamente en el aula sino que puede llevar y replicar esas experiencias en su casa estas tecnologías de realidad aumentada también aportan interactividad juego educativo la gamificación la experimentación y la colaboración finalmente estas tecnologías por la revisión dada y por el nivel de investigación a la fecha podemos concluir en dos aspectos pedagógicos y didácticos que se potencian con la realidad aumentada uno que fomenta el aprender haciendo porque con estas tecnologías el estudiante tiene mayor predisposición de hacer y aprender a la vez de experimentar y aprender y también el aprender jugando porque finalmente lo motivacional está muy relacionado también aspectos como la gamificación así que la realidad aumentada lo que permite es acercar más ese tipo de aprendizaje los aportes de la realidad aumentada entonces por lo dicho podemos mencionar cinco elementos claves de cómo aporta la realidad aumentada en la educación ofrece experiencias de aprendizaje increíbles así que tener a nuestros estudiantes que puedan aprender pero a la vez interactuar a la vez de poder visualizar y experimentar con objetos y personajes virtuales inimaginables hace muchos años atrás podemos generar estos tipos de aprendizaje que puede ser en algunos casos no creíbles pero que hoy en día la tecnología nos brinda herramientas a disposición de los docentes reduce la brecha digital a nivel de mayor acceso hemos hemos visto y veremos también con mayor profundidad en las diversas unidades que el experimentar con una aplicación de realidad aumentada no necesita de dispositivos muy complejos podemos hacerlo a través de una laptop o de una computadora que necesita una cámara web o a través de un smartphone y sabemos que los dispositivos móviles en el mundo están rozando un nivel de del 85 a un 90 por ciento de penetración de uso de dispositivos móviles en las personas así que el incorporar estos tipos de aplicaciones en esos dispositivos permite pues que más gente pueda acceder a estos tipos de aplicaciones no se necesitan pues dispositivos especiales para poder experimentar con realidad aumentada también brinda oportunidades en todos los niveles de formación pensar que solamente podemos aprovechar con niños o solamente en el nivel de educación superior es un error existen hoy en día aplicaciones para diversos niveles de formación incluso a nivel de formación empresarial pero también las herramientas de desarrollo permiten que el formador de cualquier nivel de educación pueda desarrollar sus aplicaciones según lo que necesita según lo que requiere así que no existen aplicaciones limitadas a un tipo de nivel de formación también la posibilidad de desarrollos propios en la unidad 3 y 4 de este curso pues conoceremos diversas herramientas que nos permiten crear aplicaciones de realidad aumentada tanto para los celulares como también para las computadoras de escritorio y bueno puede generar impacto social la realidad aumentada puede permitirnos generar impacto social un ejemplo no relacionado en la educación pero sí de este tipo de tecnología fue el Pokémon Go un juego basado en realidad aumentada que generó un furor en muchas personas en niños jóvenes personas adultas por el grado de interactividad que se podía tener con la aplicación y con el entorno en el que se encuentra obviamente esto también plantea aspectos a que como padres también se tenga en cuenta que estas tecnologías también debe tener el cuidado de uso para no estar propensos a distintas situaciones o accidentes que podrían originarse y bueno en esta parte pues vamos a entonces a ir conociendo algunas investigaciones relacionadas sobre este tema que lo encontrarás en el curso y finalmente podemos concluir que la realidad aumentada pues cuenta con un fundamento tecnológico es una parte de una ciencia bastante prometedor y que nos brinda oportunidades para poder enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula así que continuemos muchas gracias 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 Gracias.